En dos años de gobierno, el presidente Luis Abinader ha reiterado su compromiso con la salud, institucionalidad, justicia, educación y otros sectores de impacto social. Para muchos, el jefe de estado ha encabezado una gestión sólida y adecuada a las necesidades de la población dominicana. Para otros, el dirigente ha liderado un gabinete de manera ineficiente y precaria, pero ¿qué dice la gente del mandato de Abinader? En un sondeo realizado por acento, las opiniones fueron muy divididas al respecto, aunque la mayoría catalogó el año 2021 como bueno en términos políticos, sociales y económicos, coincidieron en que la principal debilidad del gobierno ha sido el alza de los precios de la canasta familiar y los combustibles. La cosa está demasiado mala, toda la cosa está cara, aquí no hay nada barato, la comida cara, el pasaje caro y todo caro. Hasta ahora la cosa no está estable, está muy mala, la situación está muy grave, todo todo está muy grave, los combustibles, la canasta familiar, los materiales de construcción. ¿Qué yo opino que ha hecho el gobierno? Ustedes saben lo que está en la vuelta de la esquina, ahí me invito, no es el tema de la macarilla, ni el tema de la bomba de Ucrania, la canasta familiar. Un pan, 10 pesos, un huevo, 10 pesos, el gas 150, ya es tu chabelita. Los consultados indicaron que la mayor fortaleza de esta gestión ha sido su manejo para enfrentar la COVID-19 y sus esfuerzos por independizar el Ministerio Público. El manejo de la pandemia fue crucial, sabemos que eso es un imprevisto, no se presenta en todos los gobiernos, pero yo creo que asumió estos aspectos de salubridad de la mejor manera. Para estar en pandemia, como estaba, el gobierno de los años que se ha manejado un poco, se ha desempeñado un poco, mi hermano, porque es que estamos en pandemia. Una de las cosas importantes que ha logrado mantener la estabilidad económica del país y alguna de las cosas o desafíos que hay es el tema de reajuste salarial en cuanto a la exención contributiva, especialmente para los servidores públicos. Bueno, él no lo ha hecho mal, no, porque hemos estado desde que él cogió el poder, ha sabido manejarse ante la pandemia y la situación que hemos tenido. Este 27 de febrero, en el marco del 178 aniversario de la independencia dominicana, el mandatario se dirigirá a la nación para abordar los principales logros de esta gestión y su proyección para futuro. Para Acento TV, Jesús Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!